Había una vez un ratoncito caminando por el bosque, se encontró con una zorra y después le dijo a la zorra, ratoncito, ratoncito, ¿quieres venir? No, es decir, come mi algo, faló. Es decir, come mi algo, faló. ¿Qué le gusta de comer a mi búfalo? Le gustan las zorras rastizadas, ratoncito, ratoncito, yo me voy. Y siguió caminando por el bosque, se encontró con una lechuza. La lechuza le dijo, ratoncito, ratoncito, ¿quieres venir a comer? No, es decir, come mi algo, faló. ¿Qué le gusta de comer a mi búfalo? Le gustan las, la nieve del hechizo y se fue volando con sus alas. Después se encontró una serpiente y le dijo, ratoncito, ratoncito, ¿quieres venir a cenar? Sí, pero no es decir, come mi algo, faló. Entonces, ¿qué le gusta de escuchar a mi búfalón? Yo le gusta de comer también el búfalo. Le gusta de hacer de lechuza. Todavía no saben que el búfalo no existe. Siguió caminando por el bosque y se encontró con el búfalo. Y fue la que haría comer, pero era bueno. Después, ¿cómo se llama? El ratoncito estaba caminando por adelante, el búfalo por atrás. Y todos los animales se asustaban porque el ratoncito pensaba que era grande y miedo, pero estaba mirando el búfalo y coladín con la leche cuando se acabó. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!